Siéntate en el monoplaza. Volante, monoplaza. ¿Le ayudas con el micrófono, Oli, por favor? ¿Le ayudas tú mismo? Muy bien, ¿cómo te llamas? Angie. Angie, perfecto. Pues tú eras una chica que pilotaba un Fórmula 1. A ver, venga, ya. ¿Yo? Sí. ¿No es? Angie, no, no, bien, bien, bien. Bien. Correcto. Muy bien. Sé que te quieres ir rápido, pero era un poco una máquina de marcianos, ¿no? Sí, el piñón, piñón. El piñón, piñón, ¿eh? Gracias, otro participante. Venga, vamos con otro. ¡Rápido! Ahí tenemos. Un varón, un varón. ¿Su nombre, caballero? Sergio. Sergio, muy bien. Tienes como pinta de piloto tú, ¿eh? Sí, gracias. A ver, venga. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Le has dado gas, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, tío. Muy bien, gracias. Muy bien. Le has dado gas. Me ha gustado mucho el fufu. Bien, bien. Gracias. Vamos con otro. Venga, volvemos a las chicas. Hola, ¿cómo te llamas? Andrea. Andrea. Antes de que empieces, Andrea, tendríamos que poner ya una chica en Fórmula 1, ¿eh? Sí, sí, en eso estamos, ¿eh? Va a llegar eso, ¿eh? Llegará pronto, llegará pronto. Sí, no, no digo, no le meto en presión, ¿eh? No, 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 pero llegará pronto. Estaremos ahí a Carmen, que está haciéndolo bien por ahí. Además, hay mucha chica ya. Cuidado. A ver, a lo mejor puede ser esta chica. Y ella va a llegar seguro. Venga, a ver, a ver. Espera, ¿eh? Espera. Que hay que cambiar las ruedas. Vale, venga. No, es que no tenía gasolina. Venga. Fú, venga, fú. ¡Oh, accidente! Vale, vale, muchas gracias. Eso... Eso ha sido un piñazo, ya nada más salín, ¿no? Nada más salín. Con lo que cuesta. Con lo que cuesta. Eso te iba a decir. Bueno, luego te preguntaré una cosa de eso de los piñazos. ¿Cómo te llamas? Cristian. Cristian, el primer piloto con corbata, ¿eh? Sí, 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 sí. Con la galantería se va a todos los lados. Muy bien, muy bien. Adelante, Cristian. Muy bien. 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 Venga, último participante. Fernando Alonso. ¿Te llamas Fernando Alonso? No, a no poner. Ah, vale, vale. Era para darle. Ahora es Fernando Alonso. Era para darle un poco. Perfecto. ¡Túm, túm, túm, túm! ¡Muy bien, túm, túm! ¡çu. ¡Túm, túm, túm! Gracias por ver el video.